Música Y un periño le diga galentes en la cara Tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y una privada se ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Colvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale treinta y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo pero es el merced Ese es muy bello y se deja querer Le gusta a Dios y quiere mi cartier Oh, 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 ahhh Și no más compa P, este compa Junio 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bits malambros Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quienes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida No existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me es normal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida sí que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca relajo, nos jalamos para un buen anjo Pura luminos las que destaco Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo De morrita viejo De verdad no se mide para progresar Y como es arriba, es abajo Por debajo sus collares Me paso pura moda, dejen sus mentiras Lo que se ocupa, lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta, esta vida sí que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Y una rubia me ha de acompañar Toca relajo, nos jalamos para un buen anjo Pura luminos las que destaco Y el VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre Saco la pa' que se pone a bailar Saco una bolsa para suspirar Solita rompen el hielo No les bajo el cielo Hasta el suelo se empelan de dar Una botella de arroz pa' brindar Que mi compadre acaba de bajar No visualizo, reseño Y tal vez por el leño Y la M en mi vaso Me empieza a explotar Me dejo llevar La morrita bien prendida Solita se empieza a tocar La mami se ve lo que quiere No quiere de cien Es solo de dólar Me gusta todo lo que tiene Esta sabe a quien le conviene Siempre conmigo se viene El refuego y la loquera No se acaba Y ando bien topado la lavada Me aliviana Regalme esa morra Que dicen que es colombiana No me importa el costo Lo que sobra aquí es la lana Esa nena quiere de mi huevo Llego a money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y después hasta luego Saco la pata Saco la pata Saco la pata Baby, votalo No me cabe la verga en el pantalón Tengo un bonillo lo que hago es lanzarlo Y en el bloque lo mío Fumármelo No estoy pa' ti, pero dámelo No quiero no me hagas pensármelo I'm fuck you, yo juego I gotta go No quiero que haya vídeo, apágalo Estamos en el bloque tomando y prendiendo Yo tengo carro, yo quiero uno nuevo No me hacen frente porque yo no juego Ya que habla mal le quitamos su cuero Quiero ese culo, mami, va a ser mío Tú tienes gallo, pero yo te pío Toma botella pa' ahí te la envío Que esto esta noche, mami, va a hacer frío Digo tomando, pues sigo vendiendo Yo voy muy depresa, no le paro el freno Vivo una vida, lo que hace es un freno Seguimos firmes, pues somos guerreros Vea, coja en aquí, from the hood Pin, fa, fa, ha, en the hood Follow me, boy, cause que hoy de su Yo soy de verde, no soy como tú Esa nena quiere de mi huevo She want money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y tres pasas, hasta luego Saco la pate Saco la pate Saco la pate Saco la pate Ya sé, me pongo un poco loco Con una llave Cuando se entro en acción Con tres no quieren ver Como late mi corazón Han de creer Que pa' una sobredosis voy así No es Me gusta el party El cotorio Mi desestrés Que me acompañe siempre Una linda mujer A donde sea que voy Ya me han de conocer Y en donde no van a colgarse bien Voy sedado Bajo efecto del alcohol Un chisqui-risqui me siento mejor Música de viento Y un cumbión bien loco Un pelicazo y vámonos Música de viento Tal vez Le siga dos o unos tres días Y otra vez Agarro vuelo al kawaii Con qué responder Con pasta que la bolsita de una vez O que el flug se deje caer Ya le llamé Entre botellas y unas latas me ganché Las de champaña Quiero que sean ace-spades Porque hay niveles Y eso ya lo saben bien Y ahí me saludan si me ven Voy sedado Bajo efecto del alcohol Un chisqui-risqui me siento mejor Música de viento Y un cumbión bien loco Un pelicazo y vámonos Y el rojo adelanta mi rostro Humos que enlumbra mis ojos Es el efecto de mi cigarro Miro paisajes destortunados Y en mi cama Un súper cargado Me miran ser sospechoso Un semblante peligroso Las cinco o siete manos Corto en corto Escupe la muerte Vestido de plomo Con ese ruidito Rueguito me entorno Música de viento Música de viento Las apariencias se engañan Música de viento Música de viento Música de viento Música de viento No me revuelvo el lodo pariente No somos puerto No somos corriente Los chapulines Los trozos calientes Si el río suena Hay piedras Si no hay respeto Hay ofensa Se me atraviesan Rojero y metralletas Mi clave y mi nombre Tonera de espesal Surge el efecto La barbona negra Música de viento Y suenan sus compas El grupo legado siete Con todos los ochos Mi compa maní Échale con Matito Música de viento Música de viento Música de viento Música de viento Jefe, compañero y amigos El legado del güerito No dejaremos caer en trabajo La misma gente sigue recuperando El changuilu y todo los muchachos Mantengo este recorrido No me dismió del camino Las traiciones se pagan Con la muerte La muerte atrás La mano se detiene Y ese amiguito Sabe que las debe Música de viento Ya con esta me despido Forjándome uno de grifo Lumbre a cigarro Lejano suspiro Me pierdo en el nombre No vemos de amigos Eso es historia En un solo un corrido Se queda el recuerdo Mientras yo te vivo Música de viento Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Música de viento ¡Allá va como no! ¡Vida peligrosa! ¡Arcelal efectivo! Música de viento Muchas memorias en Mexicali Por la justo cierre en lo de Bani Mesa reservada con bucanas Junto a unas damas Avenidas de la peliquera Con las plebillas pura loquera Si marca el trabajo No me rajo Sea cuando sea Aquí a la orden Listo pan de es orden Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando Hasta ser jefe Último deseo Me quito viejo Música de viento Educación de escuela y de calle Mente avanzada es mi detalle A precios agudas que me cuida A mi hay a mi gente Música de viento Todo lo que sube también baja Es mejor no metese con karma Si me han apoyado No lo olvido Lo traigo en la mente Música de viento Aquí me encuentro el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando buenos buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pan de es orden Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando Hasta ser jefe Último deseo Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno Da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas Y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente Que no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Mi primera pistola fue a los 16 Par de percos, dos onzas de lean En la calle crecí cuando coroné Lo que vendí, nunca consumí Me crié sin miedo, eso no estuvo en mí Lo más que quería, ya yo lo perdí Después me preguntan por qué soy así Hue puta, tú no ves dónde yo nací Rodeado entre el humo, la muerte y las balas Aprendí que aquí todo se acaba, te muera la buena, te muera la mala La mala decision aquí sale en cara Fanático el boom, 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 boom De la que a cuando suena Salgo a la calle y me pica la vena Costumbre voy a vivir entre problemas Problemas, problemas, siguen llegando Nosotros seguimos coronando Unos cuantos se han mudado por lando Pero la muerte lo sigue buscando Aquí estamos en criterio Cuando te hables, hue puta Cojero en serio Tú no tienes idea de cuántos cabrones Nosotros llamamos mandos pa'l cementerio Con Lucifer, fel, fel, fel La que te va a morder, del, del, del Se mueren tú, tú y aquel Aquí la vida es frágil como papel Esto es Puerto Rico, la isla del espanto Aquí no te salvan ni los santos Demonios gritando, se han ido unos cuantos Te torturamos y te picamos en canto Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la pagan Un aquel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la pagan Un aquel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Una sola cara por ley En el bolso Gucci cargo la 26 Si empiezo a escribir todas sus malas acciones Te juro que puedo sacar un mixtape Dice el honoriel Que convertimos en plata las líricas sobre el papel Y que si nos ponemos pa' la guerra Va a llorar la madre de aquel y tu aquel Lo vi la corona del rey Y todo su combo repleto de fakes Yo me traté un 4-7 en el cuello Pero en verdad porto una media 16 La baby es el hielo en Mercedes Viviendo la vida que estos sapos no pueden Y lo único que es lo que espera Es el sueño eterno Todos mis perros andan con la 9 Los peines con orejas de rata Parece Brasil pero estás en Caracas Donde en el valle y la cota Las lacras te disparan En chonas al aire los hackas Donde te sacan dentro de una ula Cuando el enemigo te peca y te ataca Donde las putas te tonan Te fichan pa' que te maten Los sapos con la placa Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la pago Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy, no sabemos mañana Muchos me cerraron las puertas en la cara Después yo vine y la casa la compré Siempre estoy ganando, yo nací sin nada Creyeron en mí después que lo logré Mucho cuidado con las malas jugadas Te dije que Mati no habló a Edre Lo tuyo está hablado hace rato Mi pana, a ti te va a pasar igual Nadie sabe nada Suelto, si yo y mudo no se habla Ni una palabra Mucho soborno y eso nunca aclara Tu mujer me habla pa' que yo la abra Como Guisara Esa puta me lo pone duro como Viagra Contigo un ángel, conmigo una diabla Porque ya sabe que yo soy la cabra En la pará real, yo sí soy la bandera Estoy claro, me paro donde quiera La calle es pa' hombres, cojan por la acera Si explotan al andar, me fijo que cooperan Las baby son goceras Conmertito encerrado en el chera Saludo a los míos presos en la nevera Que siguen cumpliendo tiempo a los federa OECD, hobby Neutro, chori Noriel Cuba en la casa Venezuela en la casa PR en la casa Claro que sí Saludo a todos mis fanáticos Mis fanáticos no, mi familia Ustedes saben que los quiero Ustedes saben que por ustedes estoy aquí Por ustedes soy quien soy Saludo a la gente que está presa Está pasando por un mal momento Fuerza A la mix Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta De miradas fruta Roleteando en calles de calefas Calentando pipas La mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran Los cristales vibran Corridos que inspiran Trabajo y por eso Trabajo y por eso doy mis locos No es cosa de brujos Consta de ser duro También tengo que sudarle para un taco Nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos Aquí vamos Trabajando, batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos escalando Pero sin mirar pa' abajo Puro legado Siente viejo Aquí seguimos escalando Mi compa Yo en el H Aunque no mi viejo Una cora negra abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Ruleteando en calles de califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de 100 me marca el taco metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo que sudarle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando, batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Ahí nos vamos Seguiré escalando Pero sin mirar pa' abajo No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Sé specialize La integral es la que no fema Ellağlu No No Has就是 El artista reciente, Alex, de Legado Ciente, ha sido filmado en la corner de Bishop y 4th, en frente de Giants. Sáquele plumita, yo no tenía nada y mire en donde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas, al trabajo le eche ganas, yo soy gente de accionar. Y es de madrugada, y que las levitas me peguen una bailada, quieren un buen antro pa' seguir la cotorreada. Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada. Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Jaro la abandona. Traiganse unas plebes y me llenen la trocona. No es cerveza, bien helado, y whisky to' pa' empezar. Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño. Una superona pajada me quita el miedo, y si tienen un problema, disfruten con mi carenal. Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arreglo en lo macizo. Vamos paso a paso, subiendo kilo a kilito. Me gustan las cuentas claras, porque limpio se calar. Bugatti en Las Vegas, se viene blindada cuando visito la sierra. Me gustan las rutas, levantar la polmadera. Allá en mi Sinaloa, me la he sabido rifar. Cigarrón lleno de mota, tal vez me pondría muy bien. Oh, una bolsita de lavada para periquearme bien. La hielera en vez de cerveza, botellitas pa' la sed. Y la receta pa' las fresas, que no se acoplan muy bien. En arrancones o caballos, siempre me gusta apostar. La troca con un buen sonido, los vidrios han de vibrar. Y las morritas tan bonitas, pues se quieren acoplar. Me pidieron un cigarro, que se quieren relajar. Me quiero elevar. Con pisto y cerveza, música y ten vivo, me quiero enfistar. Yo quiero fumar. Ojo rojo sin parece, por lo visto que en las nubes ya vamos a andar. Porque lo prometido es deuda, compa, habrá. Fin de semana y va con madre, por lo visto. De un pericaso para que andemos al tiro. Viene Abraham Vázquez y el alán con su acordeón. Para amenizar. Fin de semana y parece que va con madres. Por la transviña que andamos con mis compadres. Ando elevada y el compita de la lira nos va a tocar. Me quiero elevar. Con pisto y cerveza, música y ten vivo, me quiero enfistar. Yo quiero fumar. Ojo rojo sin parece, por lo visto que en las nubes ya vamos a andar. Que si ando cansado, que si no tengo sueño, pues la neta yo sin duda me desvelo. Si es por estar junto a ti. Me amanezco, que venga el sol, que pregúntame de mí. ¿Quién platicame de ti, de tus gustos, pasatiempos favoritos? Quiero saber más de ti. Cuéntame bien de tu interés. ¿Qué has sufrido del amor? Que te han hecho daño, aquí estoy, pa' que platiquen de tus penas. Te ayudaré a olvidar. Quiero curar tus heridas, que te hago sonreír, que sientes algo por mí, que te gusta a mi manera. Y como hablo conquistaré, y serás, te entregarás, serás mía. Y el rojo adelanta mi rostro, humos que enlumbra mis ojos, es el efecto de mi cigarro. Miro paisajes desordenado, y en mi cama, lo supercargado. Me miran ser sospechoso, un semblante peligroso. Las cinco, siete manos, todo corto, escupen la muerte, vestido de plomo. Las apariencias engañan, cuídense del agua mansa. No me revuelvo el lodo apariente, no somos puerto, no somos corriente. Los chapulines, los trozos y calientes. Si el río suena, trae piedras, si no hay respeto, hay ofensa. Se me atraviesan rojeros metralletas, mi clave y mi nombre, toneladas pesan. Surge el efecto, la barbona negra. Y suenan sus compas, el grupo Legado 7, con todos los ochos, mi compa Manny. Échale con Matito. Jefe, compañero y amigos, el legado del güerito. No dejaremos caer el trabajo, la misma gente sigue recuperando. El changuilu y todos los muchachos. Mantengo este recorrido, no me desvió del camino. Las traiciones se pagan con la muerte, la muerte atlas, la mano se detiene. Y ese amiguito sabe que las debe. Ya con estar me despido, forjándome uno de grifo. Lumbre, cigarros, lejan los suspiros. Me pierdo en el lumbre, nos vemos de amigos. Eso es historia, no solo un corrido. Sé que da el recuerdo mientras yo esté vivo. La ley de la atracción me da lo que le pida. Me miro cabrón muy desobida. No existe nada que me lo impida. ¿Por qué me va guiando, mi Dios? En las malas camas tiré la toalla. Ya me es normal, en esto se batalla. Poco a poco se construye la muralla. Para todos sale el sol. Piensan que está muy pelada. Hoy tengo todo y empecé sin nada. Fueron pocos los que me confiaban. Hoy soy el mismo, usted cambió. Y me gusta, esta vida sí que se disfruta. Con los jefes nos vamos de putas. Y una rubia me ha de acompañar. Toca, relajo, nos jalamos para un buen anjo. Pura luminos las que destapo. Y al VIP lo tengo a reventar. De morrita viejo. Muy bien jalados compadre. Y arriba la bandera. Así nomás mi compa Nata. Y pa' que sepan, cómo es el rollo. Tengo a mi gente que nunca me falla. Y sé que por mí mueren en la raya. Estoy morro pero doy la talla. Me da no se mide pa' progresar. Y como es arriba, es abajo. Por debajo sus collares me paso por a moda. Dejen sus mentiras. Lo que se ocupa es mentalidad. Y me gusta, esta vida sí que se disfruta. Con los jefes nos vamos de putas. Y una rubia me ha de acompañar. Toca, relajo, nos jalamos para un buen anjo. Pura luminos las que destapo. Y el VIP lo tengo a reventar. De morreta al viaje. Y sin andar alucinando compadre. Una cura negro abriendo ruta. De una forma bruta. De miradas frutas. Roleteando en calles de calefas. Calentando pipas. La mente bien grefa. Retumbando escucho las bocinas. Los cristales vibran. Corridos que inspiran. Trabajo y por eso doy mis locos. No es cosa de brujos. Consta de ser duro. También tengo queso darle para un taco. Nada lo que tengo ha sido regalado. Aquí vamos. Trabajando, batallando, pa' poder ganarlo. Si me ven que traigo ojos de maniaco. No se preocupen, saben que ando tumbado. Y por ahí vamos. Seguiremos escalando, pero sin mirar pa' abajo. Puro legado, siete viejo. Aquí seguimos escalando, mi compa, yo en el H. Aunque no, mi viejo. Una cora negra abriendo ruta. Viento que me gusta. Ando y se disfruta. Ruleteando en calles de califas. Con unas morritas, la fiesta se inicia. Rola un gallo y préndelo en caliente. Pa' encender ambiente, relajar la mente. Más de cien me marca el taco metro. No hay control en esto. Corro con el viento. También tengo queso darle para un taco. Nada de lo que yo tengo he regalado. Y aquí vamos. Trabajando, batallando pa' poder ganarlo. Si me ven que traigo ojos de maniaco. No se preocupen, saben que ando tumbado. Ahí nos vamos. Seguiré escalando, pero sin mirar pa' abajo. No se preocupen, saben que y no lo se preocupen. No se preocupen, saben que y no se preocupen. Más de cien. Más de cien. Trabajando a la época. Me asusten la cabeza. El artista reciente, Alex, de Legado Ciente, ha sido tirado en el corner de Bishop y 4th en frente de Giants. Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas al trabajo, le eche ganas, yo soy gente de accionar. Y es de madrugada y que las plebitas me peguen una bailada, quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada. Le gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada. Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Jaro la abandona. Tráiganse unas plebes y me llenen la trocona. No es cerveza, bien helado y whisky to' pa' empezar. Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño. Una superona pajada me quita el miedo, y si tienen un problema, discuten con mi carenal. Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arredondo macizo. Vamos paso a paso subiendo kilo a kilo. Me gustan las puertas claras, porque limpio se calar. Bugatti en Las Vegas, viene blindada cuando visito la sierra. Me gustan las rutas, levantarlas por madera, allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar. Tú y yo soy gente de accionar. Ya sé, me pongo un poco loco con una llave. Cuando se entro en acción, con tres no quieren ver cómo late mi corazón, han de creer que pa' una sobredosis voy así no es. Me gusta el party, el cotorio, su vida es estrés, que me acompañe siempre una linda mujer. A donde sea que voy ya me han de conocer, y en donde no van a acordarse bien. Voy sedado bajo efecto del alcohol, un chisquirisqui me siento mejor. Música de viento y un cumbión bien loco, un pelicazo y vámonos. Música de viento y vámonos. Tal vez le siga dos o unos tres días y otra vez Agarró vuelo al kawaii con qué responder Con pasta que en la bolsita de una vez O que el vlog se deje caer y ya le llamé Entre botellas y unas latas me ganché Las de champaña quiero que sean AC Spades Porque hay niveles y eso ya lo saben bien Y ahí me saludan si me ven Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisquisquisquis me siento mejor Cosita de viento y un cumbión bien loco Un pericazo y vámonos Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Allá va como no Vida peligrosa Arsenal efectivo Muchas memorias en Mexicali Por la justicia en lo de Paris Mesa reservada con bucanas junto a unas damas Avenidas de la peliquera Con las plebillas pura loquera Si marca el trabajo no me rajo Sea cuando sea Aquí a la orden Listo pan de sorde Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré champeando hasta ser jefe Último deseo Me quito viejo Educación de escuela y de calle Mente avanzada es mi detalle A precios agudas que me cuida A mi y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no métese con karma Si me han apoyado no lo olvido Lo traigo en la mente Aquí me encuentro del solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo pan de sorde Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré champeando hasta ser jefe Último deseo Que si ando cansado Que si no tengo sueño O el planeta Yo sin duda me desvelo Si es por estar Junto a ti Me amanezco Que venga el sol Que pregúntame de mí Que platicame de ti De tus gustos Pasatiempos favoritos Quiero saber Más de ti Cuéntame bien De tu interés Que has sufrido del amor Que te han hecho daño Que te han hecho daño Aquí estoy Pa' que platiques De tus penas Te ayudaré A olvidar Quiero curar Tus heridas Que te hago sonreír Que sientes Que sientes algo por mí Que te gusta A mi manera Y como hablo Conquistaré Y serás Te entregarás Serás mía Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno Da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca De sonar Si no es algo Una flebita Es porque un cliente Quiere más Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Ya que el papelito Bien y van Las morritas Bien locas se van Disfrutamos Este bien o mal De esta vida No me voy a quejar Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaba Y ya no se el merele ve Siento que ando volando Ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás El pedo yo le voy a curar Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Saco la pa' que se pone a bailar Saco una bolsa para suspirar Solita rompen el hielo No les bajo el cielo Hasta el suelo se empelan de dar Una botella de arroz pa' brindar Que mi compara acaba de bajar No visualizo, reseño Y tal vez por el leño Y la M en mi vaso Me empieza a explotar Me dejó llevar La morrita bien prendida Solita se empieza a tocar La mami se ve lo que quiere La mami se ve lo que quiere No quiere de cien Es solo de dólar Me gusta todo lo que tiene Esta sabe a quien le conviene Siempre conmigo se viene El refuego y la loquera no se acaba Y ando bien topado La lavada me aliviana Traigarme esa morra Que dicen que es colombiana No me importa el costo Lo que sobra aquí es la lana Esa nena quiere de mi huevo She want money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y después hasta luego Saco la pata 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 Baby, bótalo No me cabe la verga en el pantalón Tengo monillo, lo que hago es lanzarlo Y en el bloque lo mío Fumármelo No estoy pa' ti, pero dámelo No quiero, no me hagas pensármelo I'm fuck y yo juego I gotta go No quiero que haya vídeo, apágalo Estamos en el bloque tomando y prendiendo Yo tengo carro, yo quiero uno nuevo No me hacen frente porque yo no juego Ya que habla mal, le quitamos su cuero Quiero ese culo, mami, va a ser mío Tú tienes gallo, pero yo te frío Toma botella pa' ahí, te la envío Pero tú esta noche, mami, va a hacer frío Digo tomando, pues sigo vendiendo Voy muy depresa, no le paro el freno Vivo una vida loca, haces un freno Seguimos firmes, pues somos guerreros Vea, coja, en aquí, for the hood Pin, fa, fa, ha, en the booth Follow me, boy, cause que hoy de su Yo soy de verdad, no soy como tú Esa nena quiere de mi huevo She want money para un bolso nuevo Yo ya sé, yo no caigo en el juego Le di una y después, hasta luego Saco la maca Saco la maca Saco la maca ¡Sui, yo no caigo en el juego! Y un periño le diga galentes en la cara Toce lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y las privades en ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a empezar Colvito rosa, plumita de guac Esa cintura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y tres Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo pero es el merced Ese es muy bello y se deja querer Le gusta a Dios y quiere mi cartier Buen adopted Demetrio Que siguen los matadores Compa Junior 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Más cabelicos sonando, las juegas bailando Con bits malandres Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quienes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Estus y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mi primera pistola fue a los 16 Par de percos, dos onzas de lean En la calle crecí cuando coroné Lo que vendí, nunca consumí Me crié sin miedo, eso no estuvo en mí Lo más que quería, ya yo lo perdí Después me preguntan por qué soy así We puta, tú no ves donde yo nací Rodeado entre el humo, la muerte y la muerte Y las balas, aprendí que aquí todo se acaba Te muera la buena, te muera la mala La mala decision aquí sale en cara Fanático el boom, 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 boom De la que cuando suena Salgo a la calle y me pica la vena Acostumbre voy a vivir entre problemas Problemas, problemas, siguen llegando Nosotros seguimos coronando Unos cuantos se han mudado por lando Pero la muerte lo sigue buscando Aquí estamos en criterio Cuando te hables, we puta, cogero en serio Tú no tienes idea de cuántos cabrones Nosotros llamamos mandos pa'l cementerio Con Lucifer, fel, fel, fel La que te va a morder, del, del, del Se mueren tú, tú y aquel Aquí la vida es frágil como papel Esto es Puerto Rico, la isla del espanto Aquí no te salvan ni los santos Demonios gritando se han ido unos cuantos Te torturamos y te picamos en canto Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis panas Tanto temprano si la se la pago Un aquel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Una sola cara por ley En el bolso Gucci cargo la 26 Si empiezo a escribir todas sus malas acciones Te juro que puedo sacar un mixtape Dice el honoriel Que convertimos en plata las líricas sobre el papel Y que si nos ponemos pa' la guerra Va a llorar la madre de aquel y tú a aquel Lo vi la corona del rey Y todo su combo repleto de fakes Yo me traté un 4-7 en el cuello Pero en verdad por tu no me 16 La baby es el hielo en Mercedes Viviendo la vida que estos sapos no pueden Y lo único que es lo que espera es el sueño eterno Todos mis perros andan con la nueve Los peines jorejas de rata Parece Brasil pero estás en Caracas Donde en el valle y la cota las lacras te disparan Enchonan al aire los hackas Donde te sacan dentro de una ula Cuando el enemigo te pega y te ataca Donde las putas te tonan Te fichan pa' que te maten los sapos con la placa Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la pago Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Muchos me cerraron las puertas en la cara Después yo vine y la casa la compré Siempre estoy ganando yo nací sin nada Creyeron en mí después que lo logré Mucho cuidado con las malas jugadas Te dije que Mati no habló a Edred Lo tuyo te ha hablado hace rato Mi pana a ti te va a pasar igual Nadie sabe nada Suelto si yo y mudo no se habla ni una palabra Mucho soborno y eso nunca aclara Tu mujer me habla pa' que yo la abra Como Gisagra Esa puta me lo pone duro como Viagra Contigo un ángel conmigo una diabla Porque ya sabe que yo soy la cabra La para real yo sí soy la bandera Hoy claro me paro donde quiera La calle es pa' hombre cojón por la acera Si explotan la andar mal fijo que cooperan Las baby son go vocera Con el tito encerrado en el chera Saludo a los míos presos en la nevera Que siguen cumpliendo tiempo a los federa OEC es hobby Neutro Chori Noriel Cuba en la casa Venezuela en la casa PR en la casa Claro que sí Saludo a todos mis fanáticos Mis fanáticos no Mi familia Ustedes saben que los quiero Ustedes saben que por ustedes estoy aquí Por ustedes soy quien soy Saludo a la gente que está presa Está pasando por un mal momento Fuerza Haz la mix Cigarrón lleno de mota Tal vez me pondría muy bien Una bolsita de lavada Para periquearme bien La hielera en vez de cerveza Botellitas pa' la sed Y la receta pa' las fresas Que no se acoplan muy bien En arrancones o caballos Siempre me gusta apostar La troca con un buen sonido Los vidrios han de vibrar Y las morritas tan bonitas Pues se quieren acoplar Me pidieron un cigarro Que se quieren relajar Me quiero elevar Con pisto y cerveza Musiquita en vivo Me quiero en fiestar Yo quiero fumar Ojo rojo Si parece Por lo visto Que en las nubes Ya vamos a andar Porque lo prometido Es deuda compabra Fin de semana Y va con madre Por lo visto De un pericazo Para que andemos al tiro Viene Abraham Vázquez Y el alán Con su acordeón Para amenizar Fin de semana Y parece que va con madres Por la transmuña Que andamos con mis compadres Ando elevada Y el compita de la lira Nos va a tocar Me quiero elevar Con pisto y cerveza Musiquita en vivo Me quiero en fiestar Yo quiero fumar Ojo rojo Si parece Por lo visto Que en las nubes Ya vamos a andar Y el rojo adelanta mi rostro Humos que enlumbra mis ojos Es el efecto de mi cigarro Miro paisajes Destorcionados Y en mi cama Lo super cargado Me miras el sospechoso Un semblante peligroso Las cinco, siete Manos con corto Escupe la muerte Vestido de plomo Con ese ruidito No evitome el tono Las apariencias se engañan Cuídense del agua mansa No me revuelvo el lodo pariente No somos puerto No somos corriente Los chapulines Los trozos incalientes Si el río suena No hay piedras Si no hay respeto No hay ofensa Se me atraviesan Rogel Metralletas Mi clave y mi nombre Tonera de espesal Surge el efecto La barbona negra Y son las copas De grupo legado siete Con todos los ochos Mi copa Manny Échale con Matito Jefe, compañero y amigos El legado del güerito No dejaremos caer en trabajo La misma gente sigue recuperando El changuilu y todos los muchachos Mantengo este recorrido No me limpio del camino Las traiciones se pagan Con la muerte La muerte Atrás de manos Se detienen Y ese amiguito Sabe que las debe Ya con esta me despido Forjándome uno de grifo Lumbre a cigarro Lejando suspiro Me pierdo en el nombre No vemos de amigos Eso es historia En un solo un corrido Se queda el recuerdo Mientras yo esté vivo La ley de la atracción Me da lo que le pida Me miro cabrón Muy desobida No existe nada Que me lo impida Porque me va Yando mi Dios En las malas camas Tire la toalla Ya me es normal En esto se batalla Poco a poco Se construye la muralla Para todos Sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo Y empecé sin nada Fueron pocos Los que me confiaban Hoy soy el mismo Usted cambió Y me gusta Esta vida Así que se disfruta Con los cleves Nos vamos de putas Y una rubia Me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos Para un buen anjo Pura luminos Las que destapen Y al VIP Lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba Y como es arriba es abajo Por debajo sus collares Me paso pura moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa Es mentalidad Y me gusta Esta vida Así que se disfruta Con los cleves Nos vamos de putas Y una rubia Me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos Para un buen anjo Pura luminos Las que destapo Y el VIP Lo tengo a reventar La morreta al viaje Y sin andar alucinando Compadre Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta De mirada azota Roleteando en calles de calefas Calentando pipas La mente bien grefa Retumbando Escucho las bocinas Los cristales vibran Corridos que inspiran Trabajo Y por eso Doy mis locos No es cosa de brujos Consta de ser duro También tengo queso Darle para un taco Nada lo que tengo Ha sido regalado Aquí vamos Trabajando Batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo Ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos escalando Pero sin mirar Pa' abajo Puro legado Aquí seguimos escalando Mi compa Yo en el H Aunque no mi viejo Una cora negro abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Ruleteando en calles de califas Con unas gorritas Con unas gorritas La fiesta se inicia Rola un gallo Y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de 100 Me marca el taco Metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo que solarle Para un taco Nada de lo que yo tengo He regalado Y aquí vamos Trabajando Batallando Pa' poder ganarlo Si me ven Si me ven Que traigo Cos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Ahí nos vamos Seguiremos escalando Pero sin mirar Pa' abajo Pa' abajo Upcoming artist Alex From Legado Siente Has been fatally shot In the corner Of Bishop And Fourth In front of Giants Saquéle plumita Yo no tenía nada Y mire en donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos Apenitas Al trabajo Le eché ganas Yo soy gente De accionar Saquéle plumita Yo no tenía nada Y mire en donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos Apenitas Al trabajo Le eché ganas Yo soy gente De accionar Hoy es de madrugada Y que las flevitas Y que las flevitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorriada Le gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes Y me llenen la croncona No es cerveza Bien helada Y whisky Pa' empezar Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada Me quita el miedo Y si tienen un problema Disfruten con mi carenal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arredondo macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las puertas claras Porque limpio se jalar Bucati en Las Vegas Se viene blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar Contra esto no quieren ver Como late mi corazón De creer Que pa' una sobredoces voy así Si no es Me gusta el party Me gusta el party El cotorio Si no es estrés Que me acompañe siempre Una linda mujer A donde sea que voy Ya me han de conocer Y en donde no van a acordarse bien Voy sedado Bajo efecto del alcohol Un chisqui disqui Me siento mejor Música de viento Y un cumbión bien loco Un pelicazo y vamonos Música de viento Música de viento Música de viento Tal vez Le siga dos o unos tres días Y otra vez Agarró vuelo al kawaii Con qué responder Con pasta que en la bolsita De una vez O que el plug se deje caer Ya le llamé Entre botellas Y unas latas Me ganché Las de champaña Quiero que sean Ace Spades Porque hay niveles Y eso ya lo saben bien Y ahí me saludan Si me ven Voy sedado Bajo efecto del alcohol Un chisqui disqui Me siento mejor Música de viento Y un cumbión bien loco Un pelicazo y vamonos Música de viento Y me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Música de viento Música de viento Muchas memorias en mexicali Por la justicia en lo de Paris Mesa reservada como canas Junto a unas damas Avenidas de la peliquera Con las plebillas Pura loquera Si marca el trabajo No me rajo Sea cuando sea Aquí a la orden Aquí a la orden Listo para el desorden Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando Hasta ser jefe Último deseo Me quito viejo Música de viento Música de viento Educación de escuela y de calle Mente avanzada es mi detalle A preciosas agudas que me cuida A mi hay a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no métese con karma Si me han apoyado no lo olvido Lo traigo en la mente Música de viento Aquí me encuentro el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Listo para el desorden Preferir la vida peligrosa Entre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando Hasta ser jefe Último deseo Música de viento Mi primera pistola fue a los 16 Par de percos, dos onzas de lean En la calle crecí Cuando coroné Lo que vendí Nunca consumí Me crié sin miedo Eso no estuvo en mí Lo más que quería Ya yo lo perdí Después me preguntan ¿Por qué soy así? Hue puta, tú no ves donde yo nací Rodeado entre el humo La muerte y las balas Aprendí que aquí todo se acaba Te muera la buena Te muera la mala La mala decision aquí sale en cara Fanático el boom, 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 boom De la ca cuando suena Salgo a la calle y me pica la vena Costumbre voy a vivir entre problemas Problemas, problemas Siguen llegando Nosotros seguimos coronando Unos cuantos se han mudado por lando Pero la muerte lo sigue buscando Aquí estamos en criterio Cuando te hablo hijo de puta Cojo en serio Tú no tienes idea De cuántos cabrones Nosotros llamamos mandos para el cementerio Con Lucifer, fel, fel, fel La que te va a morder, del, del, del Se mueren tú, tú y aquel Aquí la vida es frágil como papel Esto es Puerto Rico, la isla del espanto Aquí no te salvan ni los santos Demonios gritando Se han ido unos cuantos Te torturamos y te picamos en canto Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la paga Un aquel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la paga Un aquel que me cuida por si disparan Estamos hoy y no sabemos mañana Una sola cara por ley En el bolso Gucci cargo la 26 Si empiezo a escribir todas sus malas acciones Te juro que puedo sacar un mixtape Dice el honoriel Que convertimos en plata las líricas sobre el papel Y que si nos ponemos pa' la guerra Va a llorar la madre de aquel y tu aquel Lo vi la corona del rey Y todo su combo repleto de fakes Yo me traté un 4-7 en el cuello Pero en verdad puerto una media 16 La baby es el hielo en Mercedes Viviendo la vida que estos sapos no pueden Y lo único que es lo que espera Es el sueño eterno Todos mis perros andan con la 9 Los peines con orejas de rata Parece Brasil pero estás en Caracas Donde en el valle y la cota Las lacras te disparan En chonas al aire los hackas Donde te sacan dentro de una ula Cuando el enemigo te peca y te ataca Donde las putas te tonan Te fichan pa' que te maten Los sapos con la placa Mi primera pistola fue a los 16 Rodeado entre el humo y las balas Aquí siempre se viola la ley No nos llevamos con los dos caras No tengo escorta y ando con mis palas Tardo o temprano si la se la pago Un ángel que me cuida por si disparan Estamos hoy no sabemos mañana Muchos me cerraron las puertas en la cara Después yo vine y la casa la compre Siempre estoy ganando Yo nací sin nada Creyeron en mi después que lo logré Mucho cuidado con las malas jugadas Te dije que Mati no habló a Edre Lo tuyo está hablado hace rato Mi pana a ti te va a pasar igual Nadie sabe nada Suelto si yo y mudo no se habla Ni una palabra Mucho soborno y eso nunca aclara Tu mujer me habla pa' que yo la abra Como Guisara Esa puta me lo pone duro como Viagra Contigo un ángel, conmigo una diabla Porque ya sabe que yo soy la cabra En la pará real yo sí soy la bandera Estoy claro me paro donde quiera La calle es pa' hombres cojan por la acera Si explotan al andar me fijo que cooperan Las bebis son govoceras Con el tito encerrado en el chera Saludo a los míos presos en la nevera Que siguen cumpliendo tiempo a los federa OECD Hobby Neutro Chori Noriel Cuba en la casa Venezuela en la casa PR en la casa Claro que sí Saludo a todos mis fanáticos Mis fanáticos no, mi familia Ustedes saben que los quiero Ustedes saben que por ustedes estoy aquí Por ustedes soy quien soy Saludo a la gente que está presa Está pasando por un mal momento Fuerza A la mix Cigarrón lleno de mota Tal vez me pondría muy bien Una bolsita de lavada Para periquearme bien La hielera en vez de cerveza Botellitas pa' la sed Y la receta pa' las fresas Que no se acoplan muy bien En arrancones o caballos Siempre me gusta apostar La troca con un buen sonido Los vidrios han de vibrar Y las morritas tan bonitas Pues se quieren acoplar Me pidieron un cigarro Me pidieron un cigarro Que se quieren relajar Me quiero elevar Con pisto y cerveza La música y te en vivo Me quiero en que estar Yo quiero fumar Ojo rojo si parece Por lo visto que en las nubes Ya vamos a andar Porque lo prometido Es deuda compa Abraham Fin de semana Y va con madre por lo visto De un pericaso Para que andemos al tiro Viene Abraham Vázquez Y el alán con su acordeón Para amenizar Fin de semana Y parece que va con madres Por la transmuña Que andamos con mis compadres Ando elevada Y el compita de la lira Nos va a tocar Me quiero elevar Con pisto y cerveza La música y te en vivo Me quiero en que estar Yo quiero fumar Ojo rojo si parece Por lo visto que en las nubes Ya vamos a andar Música 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 Gracias por ver el video.